Esto es Hay Pauta con Cali Torres y aquí estamos en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en un evento que se llama Shooligan, un evento que reúne todo lo que es urbano, música, moda, todo lo que sea urbano, aquí lo vas a encontrar, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estamos en el Shooligan Sneaker Las PR, aquí con el Frampi, el creador de esta magnitud, es no tan grande. ¿Cómo se siente hoy, 2022, en tener un evento exitoso? Mira, máquina, nosotros estamos cumpliendo hoy 10 años desde que empezamos la vuelta de Sneaker Las PR y en verdad es algo que no es lineal. Tiene altas, tiene bajas, tiene momentos de llorar, tiene momentos como hoy que es de disfrutar con tu comunidad, abrazarla, de compartir y bueno, en verdad así me siento, o sea, el cariño de la gente, algo que hace que todo, que tope, ¿entiendes? Que te lo puedas disfrutar y que sea algo bien chulo. Tienes un sentido, en la primera entrevista que le hice, en el 2018, si no me equivoco, dijiste que esto es unión, se ve la unión, se ve el disfrute de unión, eso es parte de esta motivación a seguir. Full, full, como que parte de nuestro moto, ¿sabes? Las cosas que creemos es educar, elevar y unificar la comunidad. Entonces, como que literal, el ya que lo dice, ¿sabes? Eso es, y así es que lo hacemos, ¿entiendes? Tú no eres nadie si no inviertes en tu comunidad. Ahora mismo, artista, gráfico, músico, yo veo, estoy viendo muchachos con la, con sus máquinas para cantar, vi que están bregando por ahí. Ahora mismo, ¿qué es lo más que te impresiona hoy, de este evento hoy? Lo más que me impresiona de este evento hoy, cari, te voy a ser 100% honesto, es que hace 10, 9, 8, 7 años atrás, era bien raro ver a chamanguitos llevar sustento a su casa, sea para ellos, sea para su familia, a través de lo que le gusta y lo que le gusta haciendo el streetwear, ¿entiendes? Sea tenis, sea ropa, sea ropa vintage, sea juguetitos coleccionables, sea como Nova Monchi, que son monchi y cositas de otros países, ¿entiendes? Como que es lo que te gusta, tienes la oportunidad de tener un ingreso real y con eso viene la felicidad, ¿entiendes? Porque cuando te levantas por la mañana, tú no vas a ir a hacer algo que no te gusta, hacer lo que te gusta. So, ¿qué me impresiona? Ver que toda esta gente ama lo que hace y por eso está aquí, porque si no, no lo tuviese. Hay gente hasta tatuando, vi que hay gente tatuando el momento ahora en vivo. Sí, mano, eso es algo que nos han pedido hace un montón de tiempo. Sara y yo estudiamos en la Atlantic, ¿sabes? Las veces que él no cortaba clases, pues nos veíamos. Pero tenemos una buena amistad y medio franquio jopo encima, vamos a hacer algo bien gufiado. El que la agenda cerró hasta el 2024 y abrió 10 espacios para el 2023, para toda la gente que venga solamente para el Chuligan. Además, está todo tondo en vivo. So, durísimo. Ahora mismo también, oye, es un momento histórico porque dieron un preview, que el pano mío saluda a Ocho en la cámara, que salió, que nadie había visto por ahí más que de Bad Bunny. Háblame de eso. Ya, pero mira. Bro. Esos pokémones legendarios, tú los ves aquí, ¿me entiendes? Yo no te puedo decir, ¿sabes? Es la crema de la cultura, de la comunidad, de la streetwear, de las tenis. ¿A quién qué es? Háblame de ahora mismo, creo que Charif es el que va a cantar hoy. Háblame de él. Hoy tenemos a Charif Rafael. Charif Rafael es lo que nosotros vimos hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Es una actividad étnica. Nos gustó mucho a mí y a mi esposa. Y siempre estamos pendientes como con el ojo de artistas que se hayan comprometidos con su carrera, que tengan, obviamente, talento, ¿entiendes? Y que le metan, punto. Y, ¿sabes? Si podemos hacer un escalón de ayuda, pues lo vamos a hacer. También, aparte de Charif, pues está Gabriel IMC, que es durísimo. Y Sierra, hijo de Boriquén. Ahora mismo estamos en un evento exitoso. Quiero que le manden un saludo a la gente de Hipauta y a la gente y agradecerle a todos los que tú quieras. Mira, Hipauta, gracias. Gracias por el cariño siempre, Cali. Gracias por el cariño, por siempre estar ahí. Y, mano, soy de ustedes, ¿entiendes? Como que lo que quisiera es que, por lo menos una vez en su vida, puedan venir a disfrutar esto. De ver gente compartiendo las cosas que les gustan y disfrutando algo en un ambiente sano y chévere, ¿entiendes? No, gracias por la invitación aquí desde el Chuligan 2022. Me imagino que va a venir más. Ah, no. Oye, estamos celebrando 10 años. Vamos para 100. Nada, hay pauta con Cali Torres.